A cantar la tercera pareja y ya están las redes explotando porque dicen Irizardo Irizardo, Irizardo En un ratito No, es culpa de Gaby Fernández que cambió el orden Acá alguien cambió el orden hubo mano negra Y no está Flopite Sobra Claro, no sé Vamos a ver la última pareja de la noche Pato Arellano, Laura Novoa Preparados, listos Y a cantar Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así que la vida es una hermosura hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar que la vida es un carnaval y es más de eso vivir cantando Ay, no hay que llorar que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Ay, no hay que llorar que la vida es un carnaval y es más de eso vivir cantando Ay, no hay que llorar que la vida es un carnaval y las penas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así que en tan solo hay momentos malos y todo pasa Todo aquel que piense que está solo y que está mal tiene que saber que no es así y que la vida es una buena cara y todo pasa Ay, no hay que llorar que la vida es un carnaval y es más de eso vivir cantando Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que los contagian Carnaval es para reír No hay que llorar Para gozar Carnaval para disfrutar y vivir cantando Carnaval, la vida es un carnaval No hay que llorar No lo podemos cantar Carnaval para disfrutar y vivir cantando Es carnaval Fuerte el aplauso para Laura Novoa y Pato Arellano Y la vida es un carnaval de la gran Celia Cruz